El anime inicia con lo que parece ser un accidente automovilístico, para luego mostrar lo que se trataba de la familia del protagonista llamado Asano, siendo el único sobreviviente de aquel accidente. A su lado para darle ánimo estaba Monsumi, su amiga de la infancia. Él pensaba que siempre perdía todo lo más cercano a él, por lo que dudaba si seguir cerca de ella, pero Monsumi se dio cuenta y le prometió que nunca lo dejaría solo. Y a pesar de que se sentía culpable de esas palabras, era lo que necesitaba escuchar. Tuvo que volver a su escuela, pero comenzó a sentir miedo de cualquier cosa, por lo que le era difícil hacer amigos o simplemente hablar con alguien de su clase. Tres chicos de su clase para ponerlo de buen humor lo invitaron para pasar tiempo con ellos, y así con el tiempo intentar ser amigos, aunque Asano ni siquiera podía verlos a la cara por el miedo que tenía. Esto le querían seguir insistiendo, pero uno de ellos se dio cuenta de que Asano aún no estaba listo para abrirse a los demás, y Monsumi lo vigilaba siempre desde lejos para saber cómo estaba. En el fondo estaba feliz de que quisieran ser amigo de alguien como él, pero seguía teniendo miedo de perder a las personas más cercanas a él. Monsumi los regañó con que debía dejar de intentar ser alguien solitario, ya que así nunca conocería a nadie más que a ella. Monsumi era la chica más popular y la idol de su escuela, por lo que todos se sorprendían al ver que ella fuese tan cercana a alguien como Asano. Ella le vuelve a comentar que estaba preocupada de que toda su vida sigue estando solo, pero Asano le contesta con que no era su madre para estar siempre pendiente de él, además le dice que no era la indicada para decirle algo así, ya que Monsumi había rechazado al chico más popular de su escuela. En eso son interrumpidos por Hirukawa, el profesor de la clase de Monsumi y Asano. Esto le preguntaron que hacía ahí, ya que este debía estar en el extranjero. Este le cuenta que ya se había ido, pero que volvió rápidamente para volver al trabajo. Después de hablar, Hirukawa le pide a Asano verse después de clases, algo que lo sorprendió ya que no era un mal alumno y no llamaba la atención en clases. Cuando terminaron las clases iba directo a casa, pero recordó que su profesor quería verlo así que fue a su oficina, quería irse lo más rápido posible así que le preguntó que era lo que quería de él, y este le contesta con que quería mostrarle su colección, aunque para sus sorpresas se trataban de la foto que tenía de Monsumi. Obviamente esto estaba mal así que pensaba en denunciarlo cuando tuviese la oportunidad, por lo que le siguió el juego alabando la foto que tenía, sin embargo este había ido demasiado lejos, ya que incluso tenía foto de ella en su casa, dejando obvio el hecho de que era un completo acosador. Hirukawa le confiesa que había estado vigilando a Monsumi, y como pensaba que era perfecta, digamos que le quitaba del camino a las personas inútiles para ella, e incluso amenazaba a los estudiantes que se opusieran a dejar de pasar tiempo con ella, así que si eres inteligente ya te habrás dado cuenta del porqué le dijo a Asano que lo fuera a ver. Asano asustado no podía mover ni un solo músculo, y este le dice que todo era por el bien de su hermana, dándonos a conocer el hecho de que este era su hermano mayor, antes de que pasara lo peor una chica llega para detenerlo, y usa un objeto cegador para llevarse a Asano, se terminó desmayando y cuando se despierta se encuentra con Monsumi y otras personas, esta le terminó presentando a sus hermanos, Futaba la hermana mayor y la que había salvado a Asano, Shiso un chico igual de penoso que Asano, Shion una chica inteligente y algo fría, Kengo, un chico al que le gustan los gatos, y por último estaba Nanao, un chico con una enorme apariencia aunque era bastante amable, además le muestra su mascota guardián llamada Goliath, le revela que era parte de una familia de espías y que le fue duro haberse lo ocultado todo este tiempo, sin embargo le dice que todo esto era para protegerlo, el creyó que era una broma por lo que tomó prestado un arma que ellos tenían, y al ver que si era real supo que ella no le estaba mintiendo, le cuentan que el ser espía era un trabajo bastante solicitado, por lo que tenían bastante competencia, Hirukawa era también uno de ellos, y que lo quería eliminar ya que alguien quería deshacerse de Monsumi, y este creyó que se trataba de Asano, Futaba le dice que años atrás por culpa de Hirukawa, Monsumi tuvo un accidente, algo que hizo que cambiara para siempre, este no lo tenía en la mira ya que Monsumi lo conocía desde pequeña, pero luego de saber que alguien quería hacerle daño, pensaba que Asano era el culpable, ellos tenían una alarma para saber cuando él estaba cerca, y como era el mejor espía de todos ellos, tenían un plan para detenerlo, aunque sabían que igualmente con su plan Hirukawa les podría ganar, pero ellos creían en el dicho mejor morir peleando, Asano creía que por su culpa todos saldrían heridos, pero Futaba le dice que si tanto se preocupaba podría hacer algo por ellos, y eso era que debía casarse con Monsumi, tienen la ley de no acabar con la vida de los miembros de la familia, y si él se volvía uno de ellos nada le pasaría, ello les tenía mucha importancia a lo simbólico, por lo que si ambos tenían los anillos de la familia significaba que estaban casados, algo que puede ser que Hirukawa deje de acosar a Monsumi, por lo que ganarían en todos los sentidos, Monsumi sabía que Asano había sufrido por haber perdido a su familia, como ser espía era muy peligroso sabía que algún día perdería la vida delante de él, y eso era algo que ella no quería que él volviera a sufrir, Aunque no se habían dado cuenta de que el mejor espía ya estaba en casa, Harukawa le dice que nada serviría contra él, pero que siquiera podían intentarlo, como Futaba sabía que no le ganarían, trató de conseguir tiempo para que lo llevaran a un lugar seguro. Al ver que Futaba no pudo hacer nada, Shione intentó darle aún más tiempo, en los pasillos había una cámara secreta que Harukawa no conocía, sin embargo Asano tenía miedo de que algo le pasara a Monsumi. Kengo tomó la apariencia de Asano para confundirlo, Harukawa le pidió a Monsumi que se aleje de él, y viendo que no había de otra esta le hace caso, pues eso era lo que él creía ya que aprovechó para atacarlo, pero este ya estaba preparado para que algo así sucediera, incluso el anime me sorprendió a mí, ya que en realidad Kengo había tomado la apariencia de Monsumi, Monsumi cansado de todo esto le dijo que era obvio que Asano no era quien la perseguía, y que además no dejaría que le hiciera daño de ninguna forma, Harukawa le dice que no le haría daño a Asano, pero con la condición de que jamás saliera de casa ya que así la protegería, este estaba tan obsesionado que incluso no quería que tuviese contacto con el mundo exterior, prometiéndole que la protegería de cosas como la amistad o el romance, para él todo eso eran cosas innecesarias para la vida de Monsumi, por lo que las eliminaría todas de su vida, le dijo que el día que tuvo el accidente prometió que sufriría cualquier cosa por ella, por lo que incluso dejaría que ella lo lastimara cuantas veces quisiera, viendo hasta donde podía llegar sabía que Asano estaría en peligro si rechazaba su oferta, aún así Asano no quería volver a perder a alguien a quien apreciaba, por lo que salió de su escondite para detener a Harukawa, Asano le dijo a Monsumi que debían hacer lo que Futaba les había dicho para que todo esto se acabara, y añade que él sabía que ella no lo abandonaría ya que lo había prometido, Harukawa trató de impedirlo, pero Asano estaba demasiado convencido de que esto era lo correcto, como oficialmente estaban casados nadie de la familia podía detenerlos, por lo que los demás celebraron que lo haya conseguido, aunque aún Asano no sabía el problema en el que se había metido, el ser parte de una nueva familia le preocupaba a Asano, pero sabía que proteger a Monsumi era lo que debía hacer, despierta por su alarma y se encuentra con Harukawa enfrente de él, y aunque creyó lo peor, Harukawa quería confirmar si era alguien bueno para proteger a su hermana, pero Asano creía que éste simplemente quería deshacerse de él, al parecer Harukawa tenía otro motivo para estar allí, y es que sabía que Asano y Monsumi estarían en peligro, le cuenta que la familia Yosakura tenía una gran misión, y ésta era de proteger a Monsumi, llamó a Shinso y éste le contó que había bombas plantadas con temporizadores en la casa de Asano, y es que al parecer alguien sabía que Monsumi estarían con él por ser amigos de la infancia, y sobre todo ahora esposos, los espías tenían una red social, y en ella se compartió que Monsumi se había casado con Asano, por lo que incluso él ahora era un objetivo, Asano le preguntó por qué tantos querían acabar con Monsumi, y Harukawa le cuenta que ella era la décima cabeza de la familia Yosakura, los Yosakura son una familia de espías y anteriormente ninjas del periodo Edo, siempre nacían personas especiales que eran tituladas cabezas de la familia, aunque esos llamados especiales no tenían buenas habilidades, pero gracias a ellos los demás de las familias son beneficiados con poderes sobrehumanos, por lo que otras familias querían acabar con Monsumi para evitar a los Yosakura, aquí es donde el anime se base al tema sobrenatural, ya que nos cuenta que Monsumi debía ir al infierno para presentarse como cabeza, y estaba en el mundo humano para ganar experiencia, mientras hablaban llegan hombres armados disparando la animosina de Harukawa, pero como era normal estaba blindada, como su guardián Goliat era el encargado de proteger a los miembros de la familia, y Harukawa cansado de que no lo dejaran hablar sale para deshacerse de los que lo molestaban, ya que sabía la verdad de la familia tenía que proteger a Monsumi, sabiendo incluso que el mismo estaría en peligro, para verificar si será bueno para la misión, deberá ser el único en protegerla todo ese día, y como ya no había vuelta atrás se lo tomó muy en serio, antes de que fueran a la escuela, Harukawa le contó sobre quien amenazaba a Monsumi, este era una persona que manipulaba bombas para detonarlas en el momento justo, Harukawa le cuenta que era alguien que conocía desde el pasado llamado Bomber, pero como espías debían acostumbrarse a ser traicionados todo el tiempo, le cuenta que este tenía una debilidad, y es que publicaba cuando y a quien atacaría, por lo que era predecible la mayoría de veces, sin embargo cuando iba en serio podría acabar con el mejor espía, por lo que no había que subestimarlo en ningún momento, Bomber había publicado que plantaría 3 bombas, una explotó la casa de Asano por lo que quedaban 2, pues la red social de espías había publicado que había plantado la segunda, y como su objetivo era a Monsumi era obvio que lo había hecho en la escuela, a pesar de lo que había dicho Harukawa, los demás hermanos lo estaban ayudando en secreto, aunque Asano no sabía que eran ellos, por lo que pensaba que alguien los estaba espiando, luego de varias horas Bomber publicó que ya había plantado la tercera, y como Asano no las había encontrado tenía poco tiempo, por otro lado Asano al estar protegiendo a Monsumi notó cosas de ella que nunca antes se había notado, los tres chicos que querían ser amigos de Asano le dieron chocolate, el distraído se lo come y habla con ellos, pero al recordar su temor hacia los demás se terminó desmayando, despertó en la oficina de Harukawa con Monsumi, él sabiendo lo inútil que era le preguntó si era el adecuado para estar con ella, Monsumi le contesta con que él no la obligó a ella, sino que ella lo eligió a él, y es que ella siempre estuvo deseando formar una familia con él. Por suerte Asano usó el mueble para evitarse lastimado por la explosión, y supo que Bomber había investigado cada uno de sus movimientos, por lo que se dio cuenta de que el Bomber había plantado una mini bomba en él, la cual explotaría cuando estuviese muy cerca de Monsumi. Dado su buena acción, Harukawa le dice que aunque no confía en los demás, podían confiar en él y en toda la familia Yosakura, dejándole en claro que aceptaba que fuese el esposo de Monsumi. Por detrás, los demás hermanos capturaron al Bomber, y digamos que tomó un poco de su propia medicina. Asano despierta de una pesadilla donde no pudo salvar a Monsumi, dándose cuenta en su mente que aún no estaba listo para ser quien la proteja. Monsumi sabía de las pesadillas y le pidió a Goliath que estuviera con él para ser la compañía, y es que era obvio que todo estaba cambiando en la vida de Asano, aunque a Goliath todavía no le agradaba a Asano, y mucho menos cuando este estaba cerca de Monsumi. Asano tuvo la idea de pedirle a Futaba que lo entrenara para hacerse más fuerte, sin embargo ella le dice que todos ellos tenían preparado entrenarlo muy pronto, y es que el proteger a Monsumi no era una tarea fácil para nadie. Asano le contesta que anteriormente, si no hubiese llegado Harukawa hubiese perdido la vida, así que quería valerse por sí mismo lo antes posible. Futaba le ejen claro que incluso siendo tan fuerte de nacimiento, le tomó muchos años entrenando, por lo que él siendo alguien normal todavía haría mucho más. Aún así al verlo que estaba muy decidido, quiso ayudarlo a mejorar físicamente, pero con la condición de que debe vivir con ellos durante un mes entero. Por culpa de Bomber, su casa fue destruida, por lo que no le quedaba de otra que aceptar. Futaba le dice que para entrenarse a cada momento, ellos mismos pusieron trampas por toda la casa, así que debía acostumbrarse y conseguir librarse de todas ellas mientras vivía allí. Inicia su entrenamiento con su cuarto siendo explotado al no desactivar su alarma a tiempo, y mientras escapaba de la explosión activó un lanzallama que lo seguía con mira térmica. Futaba le dice que ese despertador le enseñara a estar preparado y listo a tiempo, hay que recordar que Monsumi no era especial, sino que él le daba poderes a sus hermanos, por esto Asano le preguntó como lo hacía para sobrevivir con todas esas trampas, y este le responde con que no se activaban con ella al ser la cabeza de la familia. Xion le cuenta que toda la casa estaba computarizada con inteligencia que él reconocía a toda la familia, y como la casa no lo reconocía aún, siempre se activaría las trampas hasta que él sobreviva todas. Ellos para entrenar a veces hacían que la casa no lo reconociera, pero cuando se creían listos desactivaban todas las trampas. Asano tenía que estar alerta en todo momento, incluso mientras comía, ya que la comida de todo estaba envenenada para acostumbrarse al veneno de los enemigos, aunque por el momento solo eran venenos que lo hacían ir al baño. Inu muestra como ellos entrenaban en la mansión con las trampas que había, pero como estaban acostumbrados todo se les hacía fácil, aún pasados unos días todo era difícil para Asano, aún más por el hecho de que debía aprender otras cosas mientras evadía las trampas, y no solo eso, sino que también debía seguir entrenando en la escuela. Él estaba preocupado con que Monsumi tenga las responsabilidades en la cabeza de la familia, por lo que comenzó a entrenar en las noches por sí solo para protegerla en el futuro. Monsumi se despierta y le pide que tomete con ella para que descansara de tanto entrenamiento, ella le dijo que se sentía culpable, ya que si no fuese tan débil él no tendría que protegerla como sus hermanos. El mechón blanco que tenía era por culpa del accidente de Harukawa donde casi muere, por culpa de dicho mechón, las chicas de la secundaria creyeron que ésta quería destacar más que todas ellas, por lo que la acosaron y trataron de cortarle el pelo. Pero Asano llegó en el momento justo y la protegió de ellas, y cuando ella se va, le pidió que le dijera si volvían a molestarla para ayudarla de nuevo. Le dejó en claro que siempre la estuvo protegiendo así que no tenía que sobreforzarse por ella. Con el tiempo Asano se fue acostumbrando y ya podía pasar un día sin activar ninguna trampa. Shion y Shiso estaban impresionados con lo rápido que se había acostumbrado a la casa, por lo que pensaron que había algo más detrás de él, aunque a pesar de haber pasado tres semanas seguía sin poder acostumbrarse al veneno. Asano terminó desmayándose, y es que fingía estar bien mientras estaba enfermo y su cuerpo no resistió, solo le faltaba una semana para cumplir con su trato así que no quería descansar ni un solo día, pero Futaba se dio cuenta de que estaba usando piel farsa para ocultar su herida y parche que tenía en todo el cuerpo, gracias a algunos de ellos pudo resistir los entrenamientos, pero al ser normal esto le causaba daño en el cuerpo, Asano quería ser lo más fuerte posible para cuidar de Musumi, pero Futaba le responde que si no podía cuidarse a sí mismo, ¿cómo podría cuidar de ella? Para que apenas sin esforzarse tanto le da un cuaderno que ella escribió para sobrevivir en esa casa, ella estaba impresionada con lo dedicado que era por Musumi, y por esto creyó que en el futuro sería uno de los más confiables de la casa, gracias al anillo de la familia la casa podía detectar a los miembros de la familia, y como ya pudo con todas las trampas la inteligencia de la casa lo aceptó como uno de ellos, aunque luego de cumplir con todo esto desde ahora tendrá que acostumbrarse a peores entrenamientos, al ser la cabeza de la familia también era la encargada de la comida, y también era la encargada de envenenarla para que se volvieran repelentes al veneno, Asano estaba practicando las técnicas de disfraz de Kengo, pero Musumi lo malinterpretó y creyó que Asano tenía otros gustos, Cada miembro de la familia era contratado de manera individual para diferentes misiones, y en esta ocasión les tocaba a Shizu y Harukawa, aunque ellos se acostumbrados a ese estilo de vida no lo veían como algo difícil, esta vez le quiso dar algo a Asano pero no nos dicen que es todavía, en la escuela mientras caminaban por el campus, el equipo de béisbol estuvo a punto de pegarle a Musumi con una pelota, pero incluso sin ver a Asano pudo atraparla, Musumi le explica que debido a su entrenamiento adquirió habilidades sobrehumanas, y debía fingir más para no ser descubierto con ellas, Musumi le preguntó si tenía tiempo después de clase para que le ayudara con algo, y nos muestran que el trabajo de la cabeza de la familia era más difícil de lo que parecía, Musumi molesta fue con Kengo para regañarlo por olvidar su informe diario, cosa que era importante para saber cómo iba la finanza de la familia, aunque a él no le preocupaban esas cosas y le dice que dejara de creerse que era la madre de la familia, esto le dolió mucho y le dijo que esta vez los castigaría pero como la jefa de la familia Yosakura, el escapó pero ella al ser la cabeza de la familia tenía el control de la inteligencia de la mansión, dándole permiso que ellos no tenían, Shizu tenía la misión de encontrar la placa original de una máquina que hacía dinero falso, y gracias al jefe de esto Shizu supo que un espía los estaba ayudando, cuando la encuentra activa sin querer en el sistema de seguridad, y es que alguien los había preparado para algo así, volvemos con Asano y Musumi buscando a Kengo, y cuando buscan en los cuartos Asano descubrió que Musumi tenía toda clase de pasatiempos, fueron a la habitación de Shion para ver si Kengo estaba allí, pero esta misma le dice que no pudo haber entrado sin permiso, y luego de buscarlo en las otras, solo quedaba una. Aunque no se dieron cuenta de que Kengo siempre estuvo allí camuflado, Justo viendo que estaban preocupados le preguntó que estaban haciendo, y Asano y Musumi quedan sorprendidos, ya que estos siempre estuvieron afuera todo el tiempo, por lo que era obvio que era Kengo disfrazado quien estaba en las habitaciones cuando ellos lo buscaban, por fin se deja ver y como quería divertirse hizo que lo siguieran buscando, Asano estuvo a punto de atraparlo pero escapó por un conducto, habían varios que ni siquiera Musumi sabía que existían, así que supo que Kengo los había creado para utilizarlos en momentos como ese, cansada de buscarlo desativó el bloqueo de la casa, aunque Musumi no era tan idiota como él creía, en ese momento viene ella su mamá, la cual le pidió que protegiera a Musumi ya que era uno de sus hermanos mayores, Kengo si había hecho el informe pero se le perdió en todo ese desorden que tenía, y cuando Asano lo estaba ayudando le confiesa que Musumi se había divertido buscándolo, Asano hablaba con él de una forma educada, y Kengo le dijo que ella no tenía que seguir tratándolo de esa forma, mientras comían a Asano le preocupaba que Shinzo aún no llegaba de su misión, el teléfono de la familia suena, y cuando contesta era Shiso pidiendo ayuda, les cuenta que luego de ser descubierto tuvo una fuerte pelea y terminó sin armas, y como toda su vida se especializó en ella el estar sin armas lo volvía inútil, por lo que Musumi le pidió a Asano que fuera para entregarle algunas armas, y todo esto mientras le explicaba las direcciones que debía tomar para encontrarse con él, uno de los guardias lo descubre, pero recordó en ese momento lo que Shiso le había enseñado. Hace unos minutos les conté que Shiso le dio algo a Asano, y nos revela que se trataba de una pistola eléctrica, cuando se le encuentra a este le da un fuerte abrazo, y estaba agradecido con volver a tener un arma en sus manos, ya que con un arma era otra persona, por lo que pudo mostrarle a Asano que tan bueno era. Para su mala suerte a un francotirador oculto le dispara en la pierna a Asano, siendo este le pide que estaba ayudando al jefe de los contrabandistas, y como este le dijo que mataría a Asano no tuvo de otra que rendirse. Musumi le dijo a Asano que Shiso convertía a cualquier cosa en arma, por lo que le aventó a su tenedor para ver si eso era cierto. Shiso le pidió perdón, ya que por lo inútil que fue, Asano se vio envuelto en todo eso, y además hizo que Musumi se preocupara por su culpa, Asano le preocupaba que algo así le volviera a pasar, pero Shiso le hizo que daría lo posible para mejorar después de esto. Por otro lado, un hombre le preguntó al espía que lo había contratado, pero por su honor Asano prefirió ser torturado hasta morir, y luego de deshacerse de él nos muestra que tenía una misión en la que Asano estaba incluido. Para tranquilizar y dar apoyo a Asano comenzaron a hablar por teléfono constantemente, esta le decía por teléfono que quería subirse con él a una rueda de la fortuna, pero Asano tuvo que colgar ya que un hombre se detuvo enfrente de él. Este era un policía llamado Jotokeyama, y le pidió que lo acompañara a la comisaría, en la comisaría le mostró que tenía imágenes de Asano en la escena del crimen anterior, al no ser precavido fue visto en todas las escenas, y Jotokeyama creyó que Asano era culpable de todo. Cuando tú y yo sabemos que eran espías de otras familias que lo querían eliminar, este supo que Asano no podía estar solo para hacer todo por lo que se le culpaba, y le dijo que sabía que estaba en una organización oculta, Asano prefirió caer solo en vez de confesar y delatar a los Yosakuras, Jotokeyama le preparó una bebida claramente envenenada enfrente de él, y le dijo que podía irse si respondía a su pregunta luego de tomársela, por lo que podía hacer algo así como un suero de la verdad, Asano ya había entrenado para algo así, por lo que Jotokeyama utiliza la tortura para sacarle toda la verdad, en las bolsas que había allí, tenía cuerpos de personas peligrosas que él mismo logró atapar, y le dice que si no quería confesar iría por sus amigos y personas cercanas, pero Asano le contesta que nunca le contaría nada a alguien como él, incluso si su vida se veía en juego, cuando Jotokeyama trata de atacarlo destruye la pared, revelando que Harukawa estaba espiándolos, en realidad todo era una actuación para saber cómo actuaría Asano en una situación así, Jotokeyama es el amigo de la infancia de Harukawa, y un policía amigo de la familia, ahora Asano tenía la ayuda de Jotokeyama para encubrirlo en la policía en todo momento, cosa que necesitaba ya que era muy llamativo y siempre era visto en las escenas del crimen, fue a clase luego de unas horas y estaba cansado por todo lo anterior, por si no lo recuerdan, Harukawa es el profesor y subdirector de la escuela de Asano y Mutsumi, y como faltó uno de los profesores, él debería dar a la clase de ese día, en clave morse le dijo que un espía debía controlar su sueño en todo momento, y es que no podían saber cuánto durarían sus misiones, además que esto les ayudaba a estar alerta en todo momento, y le dice que si su latido disminuye por el sueño, le lanzaría tiza otra vez hasta hacer taer en algún momento, Mutsumi también sabía clave morse gracias al estar en la familia de Yosakura, y le dijo a Harukawa que su entrenamiento era demasiado para alguien normal como Asano, y Asano los interrumpe con que quería aceptar el entrenamiento ya que estaba preparado, para saber si era cierto, usó gas del sueño para forzar aún más la condición de Asano, y Mutsumi al estar en peligro a cada segundo estaba preparada para algo así, pero Asano no estaba preparado para eso y cayó en su trampa, aun dormido Asano logró esquivar los ataques de Harukawa, dejándole ver a Mutsumi a que punto estaban llegando las habilidades sobrehumanas de Asano, y por culpa de esto comenzó ahí el sonámbulo por las noches asustando a Shiso, como era normal las relaciones de los espías crearon revistas para las nuevas parejas, y uno de los objetivos era de proteger la cercanía que tenían como pareja, cosa difícil ya que los espías experimentados tenían muchas misiones al día, por lo que Asano debía prepararse para el futuro con Mutsumi, el trató de pedirle una cita a Mutsumi, pero se interrumpió con una llamada de Jotokeyama, el cual a cambio de encubrir a la familia les pedía ayuda en ocasiones para resolver un caso, esta vez tenían que detener a una mujer y un hombre que llevaban armas en un parque de diversiones, y como Jotokeyama no tenía información de ellos, el trabajo de Asano era identificarlos, mientras lo intentaba llega a Mutsumi, y le dice que él le había preguntado a Jotokeyama donde estaba él, por si no lo recuerdan, ella le habló por teléfono que quería subirse con él a una rueda de la fortuna, aunque fingía que quería ayudarlos con su misión donde buscar a la pareja armada, Asano recordó lo que decía la revista, y vio la oportunidad para tener la cita que no tuvo con ella, así que con esa misión ganaba de dos formas distintas, al ser un parque de diversiones había muchas parejas, y como una pareja iba a una atracción, Mutsumi vio la oportunidad para subirse con Asano, luego de subirse supieron que la pareja que seguía no era la que estaban buscando, así que debían seguir todavía, fueron con otra pareja pero éstos tampoco eran quienes buscaban, fueron con la última pareja sospechosa pero éstos tampoco eran. Asano se sentía frustrado ya que estaba fallando con su misión, y no había hecho lo suficientemente feliz a Mutsumi, por otro lado estaba una pareja que era muy romántica, por lo que al principio no lo vieron como los sospechosos, y para sorpresa de todo éstos se pelearon con armas que tenían luego de pensar que se estaban engañando, uno de sus disparos le dio a la flor que Asano había comprado para Mutsumi, por lo que le colmaron la poca paciencia que Asano tenía en ese momento, una vez atrapado su misión había terminado, y Jotokiyama le da las gracias por ayudarlo en su caso, por fin Mutsumi pudo subirse con él a la rueda de la fortuna, y además aprovechó para comprarles algo a todos los de la familia, Asano le preguntó por qué tenía tantas ganas de subirse a una rueda de la fortuna, y esta le confesó que había leído sobre una leyenda, la cual decía que si una pareja se subía a una y veían la puesta del sol, serían felices para siempre, a pesar de su estado Asano le entregó la flor que había comprado para ella, y Mutsumi le confiesa que no esperaba que fuese tan romántico como para comprarle una flor. Cada espía de la familia tenía su forma de operar en las misiones, y Shion es una hacker experta que no necesitaba salir de casa para completarlas, aunque eso no significa que sea un trabajo sencillo, ya que igual que en los Yosakura, otras familias tenían hackers, y uno de estos hackers estaba obsesionado con Asano, por la mañana Asano y Mutsumi se preparaban para irse a la escuela, y se preocuparon a ver tan agotada a Shion. Les cuenta que el hacker quería todos los datos personales de Asano, pero gracias a ella consiguió solo fotos de él, aunque estaba algo preocupada, ya que los datos de la familia estaban encriptados con un código especial que solo sabían los hermanos Yosakura, obviamente que lo estuvieran investigando significaba que otra vez estaba en peligro, y Mutsumi se preguntaba que clase de persona lo quería molestar esta vez, sus preguntas se resuelven pronto cuando son atacados por aquel hacker, esta vez Asano era consciente de que debía ser precavido de ser visto en las escenas del crimen, por lo que se metieron en un callejón para así pelear a gusto. El hacker resultó ser una chica que dice estar enamorada de él, aunque esta quería verlo muerto al mismo tiempo, Mutsumi sabía quién era y le contó a Asano que se trataba de Ayaka, la espía cazadora de hombres, sin embargo a esta no le gusta a veces el sobrenombre, pero la llamaban así ya que cuando se enamoraba de uno lo cazaba hasta acabar con él, Ayaka les confiesa que encontró uno de los videos donde Asano salía, y al verlo pelear se enamoró de él, además que ella no era la única ya que todos en el inframundo querían acabar con él, y además pusieron una recompensa para quien lo haga, por lo que incluso en ese momento había más espías buscándolo, pero Ayaka al estar enamorada quería ser la primera en acabar con él, Asano le dijo que nunca correspondería a su sentimiento ya que estaba casado con Mutsumi, y como es obvio no se dejará quitar la vida por ella, Ayaka les cuenta que le pidió a Harukawa que la dejara acabar con Asano, y este aceptó pero con la condición de que no tocara a Mutsumi, ya que estaba Mutsumi no tenía de otra que esperar a que tuviese solo para acabar con él, y para sorpresa de ambos Ayaka se inscribió en la misma escuela y salón de Asano, además de ser una buena hacker, su especialidad eran las agujas envenenadas, y usaba todas a su disposición para hacer que una atravesara a Asano, Ayaka mostraba su amor acabando ella misma con los chicos de los que se enamoraba, y como Asano no se evitaba ser acabado por ella, esto la ponía triste, recordemos que esta serie es un poco de fantasía con poderes sobre humanos, Ayaka usó su aguja para utilizar a los estudiantes y así hacer que ellos acaben con él, uno de los espías de la otra vez aprovecha la oportunidad para acabar con Ayaka, ya que esta se interponía en su camino, Musumi la terminó salvando y Asano aprovecha ese momento para atacarlo con su pistola, Ayaka sorprendida le pregunta a Mutsumi por qué la había salvado, y esta le responde que estaba feliz con que alguien más se diera cuenta de lo buena persona que era Asano, y por esto ahora Ayaka se enamoró de Musumi, aunque esta vez planeaba acabar con Asano para quedarse con Mutsumi, así que casi nada ha cambiado, por la noche Shion le pidió a Asano que jugara videojuegos con ella, sin embargo lo que ella llamaba juego era realmente hackear cosas en la vida real, esta vez le pagaron a Shion para detener un helicóptero que se estrellara en una planta térmica, ella creó un juego para disimular como sería un hackeo profesional, y le pidió ayuda a Asano ya que tenía que hackear varias cosas a la vez, debían acabar con el jefe final del juego, ya que este en realidad era la seguridad del helicóptero, lo vencieron pero quien estaba detrás de todo esto tenía muchos drones preparados para esto, y como ya tenían el control del helicóptero Asano tuvo la idea de usarlo para acabar con los drones como eran demasiados el helicóptero no podía con todos, y Ayaka aprovechó el momento para robar información de Asano y Musumi, pero terminó ayudándolos, ya que por equivocación hackeó los drones, cuando terminó la misión Shion estaba emocionada, y quería probar otros juegos para hackear cosas más complicadas con Asano, un espía llamado Oga estaba impresionado con lo popular que se ha vuelto Asano, pero su compañero le dice que eso no importaba ya que debían completar su misión, la cual seguro tiene a Asano como objetivo, mientras él estaba entrenando, Nanao llama a Asano para pedirle que lo fuera a buscar, estaba en un laboratorio de armas biológicas que podían ser un peligro para la humanidad, y su misión era acabar con el arma final, tenía una de las armas creadas, y como no quería poner en peligro a nadie se la terminó tragando, en la diferencia de todos los demás, era resistente a todo tipo de veneno y gases peligrosos para cualquiera, creía que el arma sería disuelta en su organismo en medio de 3 horas, pero el arma comenzó a darle efecto sonífero por lo que necesitaba su ayuda, ese era un laboratorio muy importante, por lo que tenían poco tiempo antes de que los responsables se den cuenta, y antes de dormirse por completo le dio la dirección a Asano, luego entró pero sentía que había sido demasiado fácil para hacer un laboratorio importante, cuando se adentra notó que los guardias estaban desmayados, y aunque podía hacer obra de Nanao, sentía que algo estaba mal, uno de los guardias se hacía el dormido y ella estuvo a punto de dispararle, pero es salvado por Oga y su compañero llamado Sui. Ellos son del servicio de inteligencia del gobierno, básicamente espías contratados por el gobierno japonés, obviamente como el arma creada ayer en peligro, Japón los contrató para destruirla, Sui sabía que Asano tenía la misma misión, por lo que quiso separarse de él para tener más terreno de laboratorio, pero como fan, Oga quería ver a Asano en acción y le pide que se una a ellos, Asano estaba preocupado, pero se sentía en deuda ya que ellos lo salvaron anteriormente, así que terminó aceptando ser parte de ellos esta vez, poco después encontró a Nanao dormido, y se sorprendió con que Oga y Sui intentaron atacarlo, ellos tenían la misión de acabar con el arma que se había creado allí, y como Nanao se le había tragado, no podían asegurar de que este la fuese a digerir exitosamente, por lo que debían acabar con él para no tener un mal mayor, y todo este tiempo usaron a Asano para saber dónde estaba exactamente Nanao, esto hizo molestar a Asano y les dijo que no dejaría que eso pasara, pero no consideraba el hecho de que el gobierno solo contrataba lo mejor de lo mejor. Esto le molestó a Oga, pero Sui le dejó en claro que no sería un buen oponente si estaba en su contra, para su suerte Nanao despierta en el momento justo y le dice que ya había digerido el arma, y les dice que si no le creían dejen primero que cure Asano para luego dejarse eliminar por ellos, pero Sui al confiar en su palabra dejó en claro que la misión de todos había terminado, Sui decepcionado con Asano le dijo que su muerte sería lo mejor para los Yosakura, luego de unos días de descanso despierta siendo torturado por Harukawa, ya que su fracaso se había hecho conocido por todos los espías. Poco después llega Mutsumi y Nanao para ayudar a Asano, aunque este sentía que tenía la culpa ya que no fue de mucha ayuda para Nanao, y si él no hubiese despertado a tiempo hubiera sucedido lo peor, pero Harukawa fue empático con él y le dijo que no tenía por qué preocuparse tanto por eso, aunque si eso le seguía molestando debía vencer a Sui, Harukawa le contó que al ser una agencia del gobierno eran populares entre los espías, y si lo vencía la reputación de los Yosakura subiría significativamente, así que tenía la tarea de robar información de todo lo referente a Sui, pero Asano le cuenta que solo lo hará para ser mejor que él, y así devolver la fama a los Yosakura por sí mismo sin hacerle daño, aunque Sui utilizaba la técnica de caminata sobre flores, habilidad que le dejaba ser más rápido y silencioso que cualquier espía experimentado, tal y como decía el nombre de su técnica él solo caminaba por el suelo, así que Asano tuvo la idea de adelantarlo por el aire, pero para quitárselo de encima le cortó toda la ropa para que la policía se lo llevara, durante varios días estuvo siguiéndolo sin éxito, incluso siguiéndolo en las misiones donde participaba con Oga, y aunque este último no lo notaba, Sui se dio cuenta de que Asano se estaba acostumbrando a su habilidad. Nano estaba buscando a Asano para saber cómo iba el asunto con Sui, pero este estaba tan cansado que Harukawa lo utilizaba de tabla de cortar, Nano preocupado le preguntó por qué se esforzaba tanto, y este le contesta con que la veía anterior no pudo ni siquiera salvarlo, así que estaba sintiendo que merecía todo lo que le estaba pasando, pero Nano le cuenta que todos en la casa lo veían como alguien que podía hacer cosas imposibles, tal y como hizo la primera vez restando a Harukawa y arriesgando su vida por Mutsumi, en la noche de ese mismo día siguió a Sui hasta un cementerio, y como este estaba cansado de Asano le iba a dejar en claro que nunca lograría superarlo, pero Asano se dio cuenta de algo que Sui hacía cuando utilizaba su habilidad, aun así Sui era bastante fuerte por lo que sabía que pelear con él no sería tan fácil, pero Sui se da por vencido y le da la victoria, Oga estaba escondido viendo la pelea, y por órdenes de Sui cura las heridas de Asano, Oga lo felicita por esquivar a Sui, pero este le cuenta que Asano no solo esquivó su ataque, sino que también se dio cuenta de los hábitos que tenía cuando utilizaba su habilidad, por lo que reconoció a Asano como alguien fuerte, gracias a su logro la fama de los 8 Sakura vuelve, pero por lo sucedido anteriormente la fama de Asano empeora. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos, el nombre de este anime es Yo Sakura-san, Chino de Isakusen, un anime de comedia, romance escolar y acción, y te haré resumiendo la mayoría de animes que salgan en esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí, muchas gracias por verme, yo soy TheTop y este es mi canal anime resumen.